La Policía Nacional detuvo a esta persona por el delito de uso indebido de emblemas y uniforme, el que solo las Fuerzas Armadas tienen autorizado. En este caso, el Ejército Nacional, según datos de la institución del orden, recorrió la ciudad pidiendo dinero. Andabas pidiendo, dice el nombre del Ejército. Eso es falso. ¿Qué pasó? ¿Por qué andabas así vestido como militar? Esto me lo dio alguien que yo le cuido, lo venden en el mercado. Yo hubiera sabido que esto es malo andarlo. ¿Pero qué pasó? Dicen que andabas pidiendo nombre del Ejército. No, ni que era mi Dios. ¿Vos compraste los uniformes? No, me lo dio la que yo le cuido, para la noche. ¿Ellos son militares los que te pidieron? No, lo compró en el mercado. Esto no es de... Esto lo venden en el mercado. ¿Pero sabías así de que utilizar esto es tu problema? No, ante un Dios no sabía nada. Se detuvo al señor Mauricio Antonio Martínez López, de 33 años de edad. Este ciudadano es originario de Managua, costado sur del Mitrac, dos cuadras abajo, en el barrio Julio Vitrago. Este ciudadano pues anda vestido de militar, con botas, artefactos militares, boinas, hasta chacha. Donde anda pidiendo, pidiendo en nombre del Ejército, que supuestamente tiene un familiar enfermo, pero lógicamente anda estafando a la población. Estamos viendo también la posibilidad de procesarlo por el uso indebido de emblemas y uniformes prestrechos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, penado en el artículo 297 del Código Penal. La institución uniformada seguirá investigando el caso. A la vez hizo el llamado a la población para conocer si alguien pudo haber sido estafado por este sujeto. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. ¡Gracias!